Diagnóstico De la diagnosis o relacionado con ella Que sirve para reconocer Conocimiento diferencial que se adquiere del estado físico y psíquico del enfermo mediante la observación de los signos y los síntomas de la enfermedad que presenta Arte o acto de reconocer o distinguir los signos o los síntomas de una enfermedad Calificación o determinación de la enfermedad que hace el médico según los signos y los síntomas que se advierten en el enfermo Examen de una cosa, de un hecho o de una situación para realizar un análisis o para buscar una solución a sus problemas o dificultades Suscríbete y dale a like para más vídeos Adiós